Bueno, dentro de esta serie de cápsulas, programa Aprende de Prensa y Democracia, que informamos acerca de este taller único en su tipo, que se va a hacer en México, gracias a la incorporación del profesor originario de Sevilla, de España, José Luis Rojas Torrijos, creador y promotor del concepto periodismo deportivo de calidad. Le doy la bienvenida, José Luis. Muy buenas tardes, muchas gracias. José Luis, ¿qué va a venir en ese temario famoso que está ya la gente preguntando? Y eso me da gusto porque los periodistas debemos capacitarnos de manera permanente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ese temario? Bien, la propuesta, digamos que abarca de lo general a lo específico, el recorrido que se propone, partiendo de una primera, digamos, fase o primeras horas, sobre los fundamentos del periodismo deportivo de calidad, ¿no? ¿Qué serían esos fundamentos? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de competencias de conocimiento de la cultura deportiva, manejo correcto del idioma, fundamentos éticos aplicables a nuestro ámbito profesional, perspectiva de género y después diversificación de contenidos y de géneros informados periodísticos. Todo eso, por supuesto, aplicado a prácticas que se van a realizar con los alumnos participantes, como por ejemplo la elaboración de un mapa de fuentes especializado para la cobertura de los Juegos Olímpicos y realizaremos también un par de prácticas sobre ese tema. En segundo término, un segundo bloque de contenidos incidirá sobre todo en las nuevas tendencias, las coberturas periodísticas en los nuevos medios, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia hacia el contenido web, es decir, innovación en narrativas digitales, cuáles son esas nuevas tendencias, periodismo deportivo de datos, vamos a hablar de reformulación de géneros, pensando en la web y en dispositivos móviles, es decir, en qué medida la nueva plataforma, los nuevos canales inciden en la extensión, en el estilo, en la titulación, de todos esos formatos que ya no son clásicos, pero hay que reformularlos para adaptarlos a esos nuevos espacios sobre los que se van a proyectar a la audiencia. Por supuesto, también vamos a hablar de ejemplos de coberturas de calidad en grandes eventos deportivos, para ello vamos a tomar como referencia los grandes eventos celebrados en los últimos años, como son los Juegos Olémpicos de Londres, de 2012, las grandes coberturas que se hicieron en esos juegos, por ejemplo, lo que hizo la Corporación Británica BBC, que yo creo que marcó un antes y un después, en la dimensión y en la calidad de su cobertura, también las innovaciones que se realizaron, que se llevaron a cabo con motivo de los Juegos Olémpicos de Invierno, de Sochi, en Rusia, del 2014, muy interesantes al ser disciplinas y modalidades que no son muy conocidas por el público, con lo cual esas coberturas tuvieron mucho, no solamente de innovación, sino también de divulgación, que es también otro elemento destacable si hablamos de periodismo deportivo de calidad. Y también, como no, hablar de las coberturas más destacadas que se produjeron durante los mundiales de fútbol de Brasil, también del año pasado, primero porque vamos a hablar de Juegos Olímpicos de Río de Jairo, vamos a hablar, aquí en el cabo, del mismo escenario, del mismo país, y por la dimensión del evento, que, bueno, mundiales y Juegos Olímpicos, al fin y al cabo, son los dos grandes acontecimientos deportivos, ¿no?, a los que nos podemos dedicar nosotros como periodistas deportivos, ¿no? Así que, con todo eso, también hablaremos al final de los nuevos formatos, nuevos productos que se están elaborando para esos nuevos canales, nuevas plataformas que se están creando, como por ejemplo, revistas especializadas para tabletas y móviles, o portales de infoentretenimiento o de entretenimiento, con contenidos viralizables, todo eso, son las nuevas tendencias, las últimas tendencias en periodismo deportivo, en medios, en referencias internacionales, formarán parte de ese bloque final, el taller. Y, por supuesto, pues, se podrá analizar a detalle, estamos en las redes sociales acostumbradas, ¿verdad?, en Facebook, en Twitter, también estamos en, por supuesto, pueden consultar el blog del profesor, que es Blogspot, periodismo de calidad, periodismo deportivo de calidad. Entonces, a ver, José Luis, nada más una última cosa, es decir, que también los periodistas deportivos debemos salir a competir en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, la cobertura de los grandes eventos ha cambiado desde hace un tiempo, ha cambiado para siempre, ya basta con ir a hacer la crónica, es absolutamente insuficiente, ¿no? Ya el contar historias, ¿no? Contar historias que están alrededor del gran evento deportivo, ¿no? El saber cultivar fuentes primarias, el llegar a esos personajes que están ahí y que tienen cosas que contarnos, hacerlo de forma atractiva, original, sugerente, o, supuesto, correcta desde el punto de vista lingüístico, aprovechando las nuevas narrativas digitales, todo eso es lo que aporta calidad y hace que la cobertura de un medio en un gran evento como este sea diferenciadora y, por supuesto, marque, bueno, pues, distancia respecto a los competidores, ¿no? Creo que eso es lo que todo periodista o todo medio de comunicación desearía, ¿no? Para tener la oportunidad de tener esa experiencia y que le contarla para su medio y el público de su país. Creo que eso sería lo deseable y por eso vamos a abordar la forma en la que debería hacerse ese tipo de coberturas. Bueno, pues, muchas gracias, José Luis. Por primera vez en México, José Luis Rojas Torrijos y lo trae el programa Aprende.